¡Hola Transfans! ¿Cómo están ustedes? Soy Javitero, y les digo un nuevo unboxing. Hoy estamos en casa, como pueden ver por la decoración, pero no he podido aguantar hasta mañana para llegar al escenario donde hago mis reviews normalmente, para hacer este unboxing. Ya lo dejé un poquito abierto, porque si no es que es imposible estar con una mano cortando y con otra grabando. Bueno, así que vamos ya con este unboxing, que a ver lo que nos trae. Pues bueno, esta plazocaja primera trae, miren, a Spindream de Fantoys, que ya saben ustedes que es la versión que han sacado la gente de Fantoys de Sea Spray. Bueno, decirles que se ve muy, muy heroico, muy, muy esbelto, y poco tiene que ver con la animación, pero bueno, compré barato y al final he decidido comprar todo que sabe que es Fantoys, así que tenemos aquí a Spindrift, listo para dar guerra. Y bueno, vean ustedes, una figura que se ha hecho de esperar la maldita, todo lo que ella ha querido, y que a ver si ahora crece de la caja, porque da la impresión de estar metida a presión dentro de esta caja. Así, a ver si quiere caer el maldito, y si no, vean, la dejo en stand-by, como he hecho alguna vez, y mientras sacamos la caja. Sal, 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 sí que la metieron bien metida, que al final creo que tendré que romper casi la caja. A ver, le dejo mientras a Spindrift ahí para que la haga compañía. Bueno, Megamaster, grandioso, 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 grandioso. Vean ustedes que llevo una caja para proteger la figura, como suele hacer Weijan, muy, muy bueno. Bueno, Megamaster, Spindrift, ¿y qué más tenemos por aquí? Vean ustedes, pues, un Planet X que he comprado, recomendación de Pablo Pastocci, así que como no me guste, ya le dije que lo mataría, lo mataría, bien muerto. No, es una broma, Pablo, ya lo sabe. Pero bueno, lo compré porque, compré, recuerden, uno a Triton, y no acabo de comenzar, no sé si está bien, pero por ese precio, hay cosas, por ejemplo, Megamaster es más barato que este, por ejemplo. Hay cosas mejores, pero aún así, lo he comprado porque me ha hablado muy bien de él, y saben ustedes que soy un fan incondicional de War for Cibetron y Fall of Cibetron, y de todos esos diseños tan bonitos. Así que por eso lo compré, así que a ver qué tal se da. Bueno, recuerden ustedes, Vulcun, Spindrift y Megamaster, y no ha acabado la semana, porque esta semana también recibí, ¿qué recibí? Apache de Fantoys, recibí Highbrow de Weijian, también recibí Artifers de Master Micreations, y la semana aún es joven, y aún quedan bastantes cositas por recibir, así que, sí que va a ser una buena semana de Navidad. Estaré tremendamente entretenido toda esta Navidad, con todas estas bellezas tan, tan buenas. Así que, nada, les dejo con esta imagen, y yo ya me voy a poner a abrir paquetes, a abrir cajas, como si fuera mañana, para ver las maravillas que hemos recibido hoy. Así que, nada, amigos, como siempre, les dejo un abrazo muy fuerte, y comenten, 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 y vuelven a comentar. Yo, mientras, me voy a disfrutar. Un abrazo muy fuerte a todos, hasta luego, amigos.